El Gobierno Municipal de Toluca, encabezado por el presidente Fernando Zamora Morales, llevó a cabo la rehabilitación de la unidad deportiva del Cerrillo Vistahermosa, espacio que beneficia a miles de personas del lugar, pues ahora cuentan con instalaciones dignas. El hecho de que se estén haciendo obras es de que él está trabajando, entonces esta obra quedó genial. La verdad es que se estaba prestando a mucha delincuencia previo a esto. Los trabajos consistieron en la construcción de canchas de usos múltiples a base de concreto, pintura con esmalte, instalación de porterías y tableros de básquetbol, área de juegos y gimnasio al aire libre, además de un kiosco con teja de barro natural, entre otras acciones. Entre globos de colores, ovaciones y matracas, vecinos del lugar acompañaron al alcalde Fernando Zamora a la inauguración de esta unidad deportiva. Rodeado del cariño de la población, el edil reafirmó su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a su bienestar, pues sabe que el deporte es una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida de la población. Además, con estas acciones, se propicia un mejor futuro para las nuevas generaciones. Cabe destacar que en dicha comunidad se han realizado diversas obras como la pavimentación de la calle Cerrada de San José y Río Nuevo, la ampliación del drenaje en la calle Río Pánuco, la aplicación de pintura en diversas escuelas de la zona y la remodelación de la plaza delegacional, entre otras, acciones que hacen de Toluca una capital con valor. ¡Gracias!